ahora me encaminó hacia la playa honda reta y al puro final está una famosa escultura el peine de los vientos y quiero llegar hasta ahí porque para eso vine a esta ciudad para ir a ver la escultura de este de este señor y no fenomenal aquí hay un ambiente riquísimo una sensación de alegría se siente aquí en en donostia san sebastián bueno voy a cortar aquí ahora dentro de un rato vuelvo a vuelvo con el vídeo allá al fondo donde revientan las olas allá está el famoso escultura el peine de los vientos bueno voy a hacer una especie de charla no sé una ponencia una tertulia voy a hacer un un comentario alargado una homilía no sé un sermón no voy a tratar de hacer algo así como lo hace bueno yo sí que habla libremente sin papeles guión de ningún tipo para ver si le sale la charla por lo menos de unos 10 minutos hay una frase que oí por ahí que se la oí a un tío blanco hetero y me pareció muy chistosa esa persona tiene más luces dice un tío blanco blanco hétero esta persona tiene más luces que una narcolancha entonces y he llegado a la conclusión desde mi perspectiva que yo no he hecho ningún estudio científico ni he visto nada a ningún lado simplemente es algo es algo que me que yo me ha llegado que creo, son creencias es algo que creo, no es un hecho confirmado histórico o científico, es algo que yo creo yo creo que el sexo reduce la capacidad mental las luces de la persona la inteligencia de la persona y también lo físico de alguna manera lo físico el apóstol Pablo San Pablo en el Nuevo Testamento que algunos toman esto como religión no entiendo lo toman como religión porque es algo que habla de lo espiritual entonces la gente está harta de la religión y rechaza rechaza todo, si usted dice San Pablo Nuevo Testamento, la Biblia el que el que está harto de estas cosas religiosas te bloquea inmediatamente ah no, aquí cierro este video entonces un religioso un día estaba conversando estaba haciendo una vuelta en un banco hace un tiempo estaba haciendo la vuelta en un banco y resulta que se me acercó una testiga de Jehová y empezó a hablarme de Dios entonces como a mí me gusta el tema yo empecé también a conversar con ella y el que estaba a la par están hablando de religión se paró y se fue para otro lado y le digo yo a la testiga de Jehová tienes razón porque es que la religión harta a las personas porque hay mucha hipocresía hay mucha mucho comercialismo están por el dinero tienes razón la verdad que la gente que quiera que rechace a Dios porque no rechazan a Dios rechazan la religión en su en sus malas experiencias porque son las malas experiencias las que los marcan rechazan rechazan pues la religión y creyendo que con esto que no quieren saber nada de Dios o que está bien entonces si uno empieza a hablar de estas cosas la gente pero vale no importa yo no no lo hago en el sentido lo hago en el sentido de que a mí me sirve como porque enseñando es como uno aprende y uno tratando de de hacer una charla a ver porque para ver si se aclaran las luces que uno mismo tiene si es que tiene alguna luz porque somos ignorantes la verdad y no entendemos cómo son las cosas creemos muchas cosas pero puede ser que estas sean falsas y puede ser que poco a poco vamos creciendo la cuestión es que yo creo yo creo en estos momentos que el sexo en el sexo está sobrevalorado sobreestimado la persona que no tiene ningún formación espiritual ve los placeres carnales como el non plus ultra de su vida en esta tierra o sea ve el sentido del estar en esta tierra el sexo y los placeres tengo amigos que dicen que si no tienen si no tuvieran sexo la vida no tiene ningún sentido pero para ellos tienen que tener sexo ya sea pagando porque hasta a cierta altura de la vida después de los 45 años ya el varón el hombre tiene que pagar tiene que soltar el huevo como decimos aquí en Costa Rica tiene que como dicen o sea por la plata baila el mono y si quiere comer pastel tiene que soltar el huevo y hay tipos tan entregados he oído comentarios veo comentarios en el canal de Buentiosí de un de tipos de un tipo que les dice ah por lo que veo hace rato que no que no que no moja hace rato que no moja y yo le contesté yo tengo yo tengo casi 7 años de no tener de no comer pastel y le cuento no me ha hecho falta o sea en el sentido de que pucha que desesperado estoy no 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 ya yo ya estoy en una etapa de de ancianos que ya por dicha la testosterona baja y ese esa trampa de la naturaleza ese impulso que lleva muchos hombres a a cometer errores terribles tipo Daniel Alves la manada porque porque la de abajo es la que manda la de abajo la que manda controla todo el cuerpo y como todo vicio si no si nosotros no controlamos entonces somos controlados y somos controlados estúpidamente estultisiamente estultamente o como se diga somos controlados por nuestro propio cuerpo a esto a esto es lo que llegan estas estas gentes que tienen más luces que una narcolancha de creer que el sexo es lo máximo que sin el sexo no tienen vida es pura estupidez hay mucho más hay muchísimo más dentro de la mente humana dentro de la espiritualidad para llegar a estados superiores no quedarnos en la pirámide del maus lo bueno en lo carnal en lo puramente la subsistencia comer y beber y reproducirse eso es lo más bajo de la pirámide hay más en la pirámide llegar a la cúspide no estar en la base llegar a la cúspide los espero en la cumbre como decía aquel aquel hombre que escribía libros de Templo Ayuda nos vemos en la cumbre ¿por qué? porque está todo el mundo la mayoría todos tenemos que empezar en la base nadie puede empezar en la cúspide en la escalera empieza abajo en el peldaño más bajo y va subiendo bueno vamos a ver yo llevo ya increíblemente hablando así libremente llevo 7 minutos sin apuntes sin ningún sin ningún guión al estilo bueno yo sí pues vamos a ver entonces quiero continuar con esto entonces que se le da demasiada importancia al sexo porque esa es la manera en que empieza el hombre el hombre empieza como un niño ¿no? y el niño llora y el niño patalea porque no tiene el alimento y la mamá tiene que darle pues leche materna pues esta cuando uno está en lo del sexo está en lo de se muere por una teta ¿no? se muere por una teta está como loco todo eso lo atrae de tal manera porque es una cosa de la carnalidad pero debe trascender de eso debe empezar a superarse ¿cómo empezar a superarse? controlándose a sí mismo no estoy diciendo que comer pastel sea malo yo no estoy diciendo eso de vez en cuando comer pastel un postrecito no está mal yo no lo veo como algo malo el mismo San Pablo no lo ve como algo malo San Pablo dice Primera de Corintios capítulo 6 todo me es lícito o sea no hay nada prohibido nada está prohibido todo me es lícito los en los en el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos no hagas esto no comas aquello no no esto no lo otro no aquí no allá no 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 esa es la ley la ley en el Nuevo Testamento que es la gracia solo hay dos mandamientos que son muy positivos ama a Dios y ama a tu prójimo que yo lo traduzco en que esto de amar no puede haber amor si no hay respeto si usted no puede decir como usted no amar al prójimo como que no conozco es respetar al prójimo cuando voy a un supermercado respetar a todo el mundo cuando voy a la gasolinera yo no voy a la gasolina porque no tengo automóvil cuando voy a al al banco cuando estoy en la calle respetar a todo el mundo eso es el amor se ve se refleja en el respeto como 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 puede como puede decir usted que ama a Dios si no lo ha visto si no ha si no ama a tu prójimo que puede ver a Dios lo que es Dios el amor hacia Dios es hacia el respeto hacia las cosas de Dios hacia lo espiritual hacia los los mandamientos que son solo dos Jesucristo solo puso dos mandamientos amar a Dios y amar al prójimo o sea no hay restricciones en la gracia no hay restricciones en Jesucristo no existe el pecado esto puede ser muy mal entendido por el religioso que si considera que el pecado que todo es pecado el pecado es el error el pecado el pecado es la estulticia es la estupidez nadie nadie el pecado es destruirse a sí mismo justamente entregándose a placeres carnales como drogas alcohol cigarros sexo se destruye a sí mismo porque destruye su propio cuerpo los pecados según según lo que yo puedo entender desde mi entendimiento esto es así por eso es que San Pablo el Nuevo Testamento dice que el que está en Cristo ya lo peca porque tiene no es que no cometa errores es que ya ya el pecado eso religiosamente como llaman pecado el pecado es un un término religioso el pecado es un error ¿quién quiere estar en el error? ¿quién quiere dar patadas a a un a un al cemento por ejemplo ¿quién quiere darle patadas al cemento? o a las varillas de hierro ¿quién quiere darle patadas a una varilla de hierro? eso es el pecado eso es el pecado es la la estupicia la locura del ser humano ¿qué voy a llegar con esto? por eso por eso el que el que se entrega demasiado a lo sexual se destruye a sí mismo así lo dicen las grandes escrituras es que es que si no fuera porque porque lo dijera la Biblia yo yo no tengo estudios científicos para comprobar esto con estudios de Harvard y no sé qué de la ciencia científica ¿no? como dicen los que se burlan de eso yo no tengo son solo reflexiones que he llegado a la conclusión a esta altura de la vida de que de que veo veo en 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 las personas un un una entrega total a lo que puede ver con los ojos a lo que puede sentir con el cuerpo y no no trasciende a a a lo mental y de lo mental a lo espiritual o sea ir subiendo peldaños en la escalera hasta alcanzar lo que se llama la 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 vida la nueva vida o sea el umbral de la muerte es el nacimiento de una nueva vida o sea le tememos a la muerte porque porque es desconocido nadie nadie ha muerto y ha regresado para decir esto es así solamente Jesucristo pero la gente no somos sincredos nos falta mucho o sea yo veo los religiosos la gente evangélica la gente católica testigos de Jehová como cuando cuando se presenta la situación difícil de la vida ya y donde está la fe digo yo donde está yo me lo digo a mi mismo cuando estoy en una situación de complicado que la Biblia dice confía en Dios que las cosas van a salir todo bien si confía en Dios si tienes respeto a Dios donde está la fe cuando llegan las situaciones complicadas la enfermedad donde está la fe se pierde todo eso porque porque somos carnales nos falta mucho nos falta mucho no sé cuánto llevo yo 13 minutos hablando me parece bien no vaya a pasar de 15 minutos para ver si lo publico en algún en algún vídeo porque son reflexiones que puedo sacar para efectos entonces se ha entregado totalmente al sexo su mentalidad de todo el sexo yo lo entiendo a los jóvenes porque el joven de entre 15 y 30 años es un niño mentalmente no ha trascendido le faltan décadas le faltan 2 3 4 décadas para para empezar a controlarse a sí mismo entonces claro las hormonas lo 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 dominan pero si un hombre joven de 30 años empieza a controlar su mentalidad y pensar que no que no que no todo es sexo que no todo son mantis religiosas frutas papayas pasteles que no todo es eso en la vida que hay más allá de eso que hay más allá de los placeres sexuales y más allá del dinero del éxito entre comillas porque el mundo ve como éxito solo que dinero y fama eso es éxito no hay más o sea para el mundo el éxito es dinero y fama si no tiene eso eso es un fracasado es un perdedor así lo ve la así lo ve el mundo pero 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 que es eso si no como dice Luhmann eso es la rueda del hamster eso es simplemente están no están viviendo están están eh corriendo en la rueda del hamster nunca salen de ahí salga de ahí empieza a subir peldaños en la vida no todo es lo material el cuerpo que hay más allá que existe lo espiritual que existe otras dimensiones que no solamente esta esta dimensión estas terceras dimensión que hay aquí en este mundo que hay más allá pero como ignoramos como no hay pruebas de la ciencia científica entonces como dicen algunos no creo en Dios hasta que no se me demuestre lo contrario ¿de ahí? entonces entonces no cumple con un requisito que pide Dios que es que crea en él sin haberle visto cuando el varón cuando el hombre entienda que el sexo es solamente un alivio a una tensión encontrará más placer en no follar que en hacerlo el sexo tiene muchos gastos y muchos peligros si el comer fuera un tabú como lo es el sexo tendríamos una religión de la comida las películas la música la literatura el teatro todo hablaría y todo el mundo estaría pensando solamente en la comida solamente en el comer el comer es un placer del que muchos abusan porque quieren y porque pueden de allí tanta ove tanta gor en el sexo entran los que pueden pero no los que quieren no todos los que quieren ya no 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 Cuando el hombre, el varón entienda que el sexo es solamente un alivio a una tensión, a ese efecto que hace el alivio, que realmente es desagradable cuando un hombre, cuando uno está con, digamos, con el deseo sexual, es desagradable porque si no tiene el alivio, si no se desfoga, entonces sufre, o sea, el deseo lleva al sufrimiento. Pero cuando el hombre entienda que ese deseo sexual es solamente un alivio a esa tensión, va a encontrar que es más placentero no follar que hacerlo. Bueno, el sexo tiene muchos problemas, muchos gastos, muchos peligros, requiere de la participación de otra persona, que eso es peligrosísimo en estos tiempos actuales. Como dijo César Espavese, este amigo que usted me envió, si el comer fuera un tabú o fuera peligroso, como lo es el sexo, entonces habría una religión de la comida, las películas, la música, la literatura, el teatro, todos estarían hablando y pensando en el sexo, como hacen la mayoría del hombre insatisfecho, está pensando en el sexo todo el tiempo, porque es un vicio. El comer es un placer del que muchos abusan, porque quieren y también porque pueden, de allí tanta obesidad y tanta enfermedad por la comida. En el sexo están solamente los que pueden, porque muchos quieren, pero no pueden. El peine del viento 15, llamado en Euskera Isearen Horracia, es un conjunto de esculturas de Eduardo Chillida sobre una obra arquitectónica del arquitecto vasco Luis Peña Ganchegui. Se encuentra al final de la playa de Ondarreta, en el municipio de San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco. Está compuesto por tres esculturas de acero, de 10 toneladas de peso cada una, incrustadas en unas rocas que dan al mar Cantábrico, cuyas olas las azotan. Chillida siguió trabajando en la serie Peine del viento, que coincide en el aspecto formal con su colección de estelas, y particularmente, con las dedicadas a Pablo Picasso, Salvador Allende y Pablo Neruda. La obra fue finalizada en 1976. Además de las esculturas, se acondicionó una zona en sus alrededores con unas salidas de aire y agua que se abastecen de las olas que rompen contra las rocas y las esculturas. Esto es todo lo que tengo acerca de este tema de Wikipedia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. que grabas sonido? si graba todo pero hay que meterlo en la computadora es la misma marca de los drones? si pero vi que estaba grabando mal había tocado algo son muy sensibles ya no vuelvo más pero ya me arriesgue mucho a mojarme pero estoy haciendo los últimos tomas por aquello de que lo que grabé no me saliera hace rato que viene grabando mal pero fue un error mío porque lo puse lo toqué sin darme cuenta la pantalla es muy sensible pero es muy chiquito si muy pequeñita verdad es muy poco conspicua no se nota que la gente no le gusta en ciertos lugares que uno los esté grabando entonces así sale se no se nota tanto después hay que meterle el micro en la si graba muy bien con mucha calidad si bueno muy amables hasta luego bueno nos vemos hasta luego